Y esto es dedicado para toda la raza que le gustan los corridos perrones de parte de los grandes de la sierra Y písele primo Chébrale 4x4 como te han visto llegar A veces al Sinaloense y otras veces al Parral Es un vato muy pesado Que no se sabe rajar Nació en Pedro, Sinaloa, en el rancho de las flechas Se vino a Estados Unidos donde encontró la riqueza Repartiendo sobres finos Mando al diablo la pobreza Aunque el gobierno esté bravo arrojan las cosas prohibidas Chébrale 4x4 como ha repartido harina al mercado americano Juntos cabella en cantina En el mar los tiburones hacen merenda al pechico Y aquí está la tierra que arde anda pesado el perico De la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico El compás sonriendo dice el dinero da poder Tengo mujeres bonitas, bandas norteños también Debes tu visto mi cuerpo Tengo colrilo los pies Aquí se acaba el corrido del compás de Sinaloa Como anda de traficante anda en sus buenas troconas Y para cuidar su vida Carga sus buenas pistolas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!